Con gran éxito se presentó la banda MS en el palenque de la Feria Tlaxcala 2018. Los exponentes de la música regional mexicana son de los consentidos del público tlaxcalteca que abarrotó el lugar. Las taquillas se encontraban a reventar, pues nadie se quería perder la presentación de los ganadores de las lunas del auditorio en la categoría de música regional, para cantar los más grandes éxitos de la banda sinaloense de Sergio Lizárraga. Ay no, pues es que nos encanta MS y ya, o sea, desde siempre hemos sido fans. Sí, entonces ahorita ya estamos súper emocionadas de que ya va a empezar. Lo nuevo, yo tiene, bueno, muchas veces ya he venido a verlos, pero nos gusta mucho y siempre regresamos. Entonces, bueno, venimos a ver el show porque nos gusta mucho como cantan su música y lo nuevo que han sacado. Entonces, por eso venimos a verlos. Las gargantas se afinaron para entonar uno de los temas más esperados, el color de tus ojos, de su álbum La Mejor Versión de mí. Pues son muchísimos, pero pues en los cuales puedo mencionar, pues el color de tus ojos, mi razón de ser. El color de tus ojos despertó mi interés, y solo tengo ganas de verte otra vez. La gente está esperando escuchar a su banda favorita, la MS de Mazatlán, Sinaloa, con sus mejores éxitos. El color de tus ojos, no me pidas perdón, serán parte de lo que se pueda escuchar esta noche. Ni un alma más cabía en el recinto. Hombres y mujeres ataviados en jeans, camisa vaquera, botas y tejana para estar a tono con la presentación. Desde el primer momento que los oriundos de Mazatlán pisaron el escenario, su público se entregó, recibiéndolos con una nutrida ovación y coreando sus canciones, respuesta que agradecieron sus artistas favoritos. Al unísono el público coreó cada melodía. A lo mejor fue una de ellas. Las trompetas, la tambora y el trombón hicieron que más de uno sintiera una gran necesidad de bailar, aunque el espacio solo les permitió cantar a todo pulmón. La noche avanzó y con ella el ambiente. Háblame de ti, no me pidas perdón, mi razón de ser, me vas a extrañar, y el color de tus ojos no pudieron faltar en el repertorio. Previo a la presentación, los vocalistas Osvaldo y Alan reconocieron a Tlaxcala como una de las mejores plazas, pues siempre son recibidos con cariño y el público se entrega. Pues contentos de rezar, agradecidos con la gente que hace posible esto, y tener la respuesta de la gente como se tiene esta noche, y pues a darle todo, a darle a toda la gente hoy que espera un buen show. Siempre, la primera vez que hemos estado por acá, siempre nos han acudido muy bien, siempre nos han apoyado en los temas, aquí en los eventos, cantando de punta a punta todos los temas. También se dieron tiempo para compartir algunos de sus proyectos, como la grabación de una serie que relata su trayectoria, y siguen trabajando en la promoción de su nuevo disco con todas las fuerzas. Algunos no corrieron con suerte, pues la MS agotó taquilla, como el caso de la familia Arguello Hernández, que se aventuró a viajar desde Perote, Veracruz, para disfrutar del espectáculo, aunque solo pudieron escuchar e interpretar algunas canciones desde afuera. Probablemente, estamos aquí esperando a ver si hay la posibilidad de encontrar, aunque sea unos cuantos, somos seis. Diana Zempolteca, Ahora Noticias.